Diego, ¿estás ahí o no? Acabo de subir un nivel de vampiro por error, solo estaba probando, digo, ¿por qué no me sale la cantidad de sangre que hay? Y acabo de subir un nivel. ¿Quieres subir un nivel? ¿Me te voy a estar muriendo de sangre o qué cosa? Para ti creo que tengo una cosa mala que cuesta. Ahí están los hornos. ¿Por qué te estabas muriendo, Mem? ¿Por qué te estabas muriendo, Mem? ¿Y tú, no? y todo bien 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 y todo bien